En todas las gentes, en todas mis ganas En mi pensamiento, en lo que espero, estás tú, estás tú En mis latidos, en lo sublime y absurdo de mi mundo En todo lo que hago, con fe y confianza Eres mi motivo, eres mi esperanza Estás tú, estás tú Construyendo senderos, que me llevan a la calma Si pudiese, viajar al infinito Y brindarte, mundos nuevos que explorar Si pudiera, el vuelo remontar Hasta sobrepasar, el límite del cielo Te regalaría, la estrella más lejana No alcanzaría, las maravillas del mundo Para expresarte todo, pero como no puedo tanto Te doy lo poco que tengo Porque te amo En la inocencia de un niño, nace tu encanto En todos mis poemas, en todos mis cantos Estás tú, estás tú Es la fantasía de tu mirar Y tu mágica sonrisa Si pudiese, viajar al infinito Y brindarte, mundos nuevos que explorar Si pudiera, el vuelo remontar Hasta sobrepasar, el límite del cielo Te entrego mi canto, mi risa Ya tú, las ganas que tengo de amar La fuerza en mi soñor Si pudiese, viajar al infinito Y brindarte, mundos nuevos que explorar Si pudiera, el vuelo remontar Hasta sobrepasar, el límite del cielo Para expresarte todo, pero como no puedo tanto Te doy lo poco que tengo Porque te amo No, no No, no Si pudiese Si pudieras Si pudieras